Hola familia de Sol Música, soy Pablo Alborán, estoy aquí en Madrid que voy a hacer un hangout con Google Plus y os lo voy a contar, así que no os mováis aquí en Sol Música. Pues hemos hecho un videoencuentro o hangout con Pablo Alborán en Google Plus, que es una plataforma que te permite interactuar con fans allí donde estén en todo el mundo, simplemente teniendo una webcam y conexión a internet. Hemos estado recibiendo durante más de una semana preguntas de los fans con el hashtag Regalo Pablo Alborán. Hemos elegido las mejores y seis participantes han tenido la oportunidad de hablar cara a cara en directo con Pablo y realizarles estas preguntas. Hola, buenas tardes a todos desde Google España y bienvenidos a este hangout o videoencuentro en Google Plus con Pablo Alborán. Hola Pablo. Muy buenas Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo estoy como en el medio de Argentina. Y pregunta, ¿cómo definirías estos últimos tres años de tu vida? ¿Cómo es posible, siendo tan joven, que tus letras expresaran tantos sentimientos? ¿En algún momento las redes sociales se podrían volver en tu contra? ¿Y si es así, cómo reaccionarías? Me parece un preguntón. La experiencia del hangout con Pablo Alborán ha sido fantástica. Se han conectado casi mil personas. Y lo bueno de todo esto es que se ha hecho en Google Plus con todos sus fans, pero es que también la gente de YouTube lo ha podido ver a nivel mundial. Si queréis verlo, ahora está subido en el canal de YouTube Pablo Alborán Oficial. YouTube sobre todo es global. Entonces, lo que buscamos nosotros desde Música es que no solo estos artistas que están aquí en España, no solo se fijen en sus fans locales, sino que vean, exploren también la posibilidad. A través de YouTube hay muchísima audiencia afuera que a lo mejor no pueden acceder directamente a ellos, pero que están ahí y que están deseando conocerles. Todos aquellos que tenéis talento también, pues subir vuestros vídeos a YouTube, viralizarlos y quién sabe, nunca se sabe en esta vida. Si suscribís al canal de Sol Música tendréis todas las actividades que ellos vayan haciendo, es decir, todos esos vídeos que van subiendo los podéis ver en vuestro canal de YouTube. Así que, animaros, porque Sol Música es única. La experiencia ha sido una pasada. A mí me encantan este tipo de cosas. El hecho de que Google Plus me dé la oportunidad de charlar con gente de todo el mundo, el que estén en directo, como si estuviéramos ahí con nuestra cámara en casa. Es muy familiar, muy cercano. A mí me encantan este tipo de cosas. Y bueno, además, yo como me enrollo muchísimo y estoy un poco loco, pues hablo de todo. He hablado de todo, creo. Y bueno, me gusta. Me gusta que me vean como un chaval normal y corriente, como si estuviera en mi casa con mi cámara, ¿no? Sí, tengo una cuenta de Google Plus, tengo un 20, tengo un Facebook, tengo una cuenta de YouTube, tengo una cuenta de Twitter, lógicamente la que estoy más activo, porque es inmediato, ¿no? Y creo que es necesario. A ver, yo creo que todo el mundo sabe la importancia que tiene Internet en general y las redes sociales, ¿no? No hay ningún medio que no tenga una versión digital. Y en mi caso, yo nací con Internet. A mí me han ayudado primero a enseñar lo que yo hacía desde mi casa y luego es una herramienta de trabajo. Y luego, por otro lado, ahora, en el punto en el que estamos, me permite saber un poco qué percepción tiene la gente de todo lo que hago, ¿no? Y es importante. Te ayudo también a crecer. Google Plus, sobre todo, lo utilizo para este tipo de encuentros. Este tipo de encuentros, creo que no he hecho ningún encuentro de este tipo que no haya sido con ellos, ¿no? Y es efectivo y, sobre todo, es una conexión lo más directa posible con gente que está, a lo mejor, a miles de kilómetros. Nosotros queremos seguir con este tipo de videoencuentros con artistas españoles, sobre todo, que tengan repercusión también en Latinoamérica. Nos parece que Google Plus es una plataforma ideal para promocionar la música porque te permite un contacto directo con los seguidores. Así que seguiremos en esta línea dando a conocer nuevos lanzamientos y nuevos conciertos, giras, etc. Muchas gracias a Sol Música y a toda la gente que nos dé un beso fuerte. Chao.